El círculo de camarógrafos Claudio Abreu que está aquí, para él, bienvenido Claudio y también para el presidente de la filial del círculo de locutores, Hermán Matista, que está con nosotros. Vamos a llamar ahora al representante de la crónica de arte, presidente de la asociación de cronistas de arte, acroarte, señor Andy Salas. Buenas noches, damas y caballeros. En nombre de Dios siempre hablo porque cuando tú pones a Dios en tu corazón, en tu meta, en tu pensamiento, en todo lo que vas a decir, todo está bendecido. Quiero felicitar a los gremios de periodistas de la CDP y qué bueno que están juntos y fuerte el aplauso para cada uno de ellos porque Jenny Gómez está querida y Francis también. Así que felicidades para ellos. En nombre de acroarte, su presidente, yo, Andy Salas, los felicito a todos, a los cantantes que están aquí y a todos los jóvenes que están aquí aspirando a surgir como artista. Acroarte acaba de celebrar una de las festividades más importantes porque celebramos la celebración de los años dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Este año, dos mil veintitrés, celebramos dos fiestas juntas. Así que nosotros estuvimos contentos y una gran delegación de periodistas y medios de la ciudad de New York fue acompañarnos y yo como presidente me siento totalmente agradecido y bendecido. Quiero felicitar también a Coarte Nueva Vez y felicitar a Coarte y felicitar también a Cinao Make Products que por treinta años estoy trabajando con ellos de una manera empática, amable y como familia. Fuerte de aplauso para todos ustedes. Supermista de arte, Andy Salas. Bien, esta figura que vamos a reconocer es una de las figuras más destacadas del mundo del entretenimiento hispano. Desde muy temprano, un poquito de silencio por favor. No, 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 no